Los 7 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial de la Conservación de los Suelos, en la que se pretende crear conciencia a la población mundial sobre la importancia que tiene para los humanos plantas y animales. Para Raomir Manzanares, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, agregó que Nicaragua tiene más de 130.000 kilómetros cuadrados de suelo y manifestó que desde hace años no están haciendo el buen uso de los suelos. Nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades enormes, como es la cobertura forestal, cambiar el uso de suelo, el tema de las quemas, de los incendios forestales. Y otra situación que llama mucho la atención es la pérdida de biodiversidad dentro del suelo. Nosotros tenemos regiones que la hemos ocupado como zonas agroindustriales, ¿verdad? Y que no estamos dándole el monitoreo necesario a que si ese suelo debería seguir produciendo o no producir y dejar descansar el suelo. El suelo es materia viva. Manzanares afirma que en el país se ha hecho un cambio radical en los suelos. Nosotros tenemos una enorme característica ecológica de relieve muy bien formado, con cuenca hidrográfica muy bien formada, pero que esta la hemos venido perdiendo poco a poco con el paso del tiempo de los años que se marca en 1950, donde nosotros hicimos un cambio de uso de suelo radical, donde convertimos toda nuestra zona de occidente en plantillos de algodón. Y después de plantillos de algodón lo hemos utilizado para otros monocultivos, ¿verdad? El impacto más grande está pasando en la zona del Caribe, norte y sur, donde estamos sembrando enormes plantaciones de palma africana, donde deja beneficio a pocos y deja desgracias ecológicas a muchos, ¿verdad? En el centro del país nosotros va avanzando el cultivo del tabaco y ahora con el llamado tabaco transgénico. Y hay noticias desagradables como el inicio nuevamente del algodón sintético, ¿verdad? Dentro de la zona del occidente. Noticias 12, Darlene Tellez.